Hola, les saluda Ana Lucía y en esta ocasión les voy a hablar de Pachinko. Antes de hablar de Pachinko, quiero hablarles de su autora que es Min Jin Lee. Min Jin Lee es una escritora coreano-estadounidense. Sí, coreano-americana, se diría, coreano-americana. Ella nació en Seúl en el año 1968, pero su familia se mudó a Estados Unidos cuando ella tenía solo 7 años de edad. Es graduada de Historia de la Universidad de Yale. Ya tiene publicados algunos de sus libros, dentro de los cuales podemos contar Fruit Food for Millionaires, que se traduciría como comida gratuita para los millonarios. Y Pachinko, que es justamente el libro del cual les voy a hablar hoy. La novela inicia presentándonos a Huni, que es nuestro... sería el patriarca de toda esta familia. Huni es un joven que tiene un labio leporino, que tiene una cojera, que se casa, que bueno, que logra casarse con Young Jin, en la provincia de Yeondo, en Corea. Producto de este matrimonio es que nace Sun-Ya, que será nuestra protagonista en toda la novela y será un punto clave e importante para todo lo que es la historia de lo que viene en esta novela. Cuando Sun-Ya tiene 16 años, se enamora y se enamora de un hombre que la trata muy bien, que la salva de un altercado que tiene con unos japoneses que vivían ya en Corea, porque para esto en el año 1910 es cuando empieza la invasión de Japón a Corea. Debido a este encuentro que tiene con este señor, ella queda embarazada sin saber que este hombre era un hombre casado, porque en ningún momento le dice. Entonces, para evitar la deshonra, el escarnio y prácticamente que iba a ser marginada en esta sociedad, un sacerdote protestante se casa con ella y deciden mudarse a Japón a vivir con su hermano de Isaac, que es un sacerdote, y su cuñada, que es Kion-Hee. Bueno, y es allí en Japón donde podemos darnos cuenta de toda esta complicada relación que existe entre coreanos y japoneses. Vamos viendo cómo es que los coreanos no son bien percibidos por los japoneses, cómo es que siempre son percibidos como que entes muy sucios, como que lo peor de lo peor, son muchas veces visto. Y conforme va avanzando los años, porque pasamos el impacto de la Segunda Guerra Mundial, de cómo incluso ellos se ven afectados por las bombas nucleares, eso es un suceso bastante importante en la historia. Y vamos viendo también cómo es que, ok, ellos son coreanos, pero sus hijos son coreanos nacidos en Japón. Y cómo es que también la sociedad japonesa no los acepta, pero a la vez no los acepta del todo, a los coreanos nacidos en Japón. Y a lo largo del libro te va narrando todos este tipo de discriminaciones, estos choques culturales, que aún siguen a pesar de estos coreanos, incluso segunda generación de coreanos viviendo en Japón siguen siendo marginalizados por los mismos japoneses. Es un libro con bastante investigación. Para esto Min Jin Lee nos cuenta que se entrevistó en Japón con muchas personas, con muchos coreanos que habían migrado a Japón debido a la invasión, ya sea de la primera generación, de la segunda generación o de la tercera, cómo es que incluso eran... Muchos de estos coreanos tenían que sacar. O sea, ni siquiera eran aceptados como japoneses, sino que tenían que sacar una especie de carta para decir que son coreanos para que no los regresaran a Corea. Y también te van contando bastante cómo es que... Ah, ok, la invasión de Japón a Corea termina tras la Segunda Guerra Mundial. O sea, técnicamente eso se acaba, luego viene Corea que está dividida porque viene luego el conflicto entre las Coreas, entre Corea del Norte y Corea del Sur, luego es que se dividen. Entonces te van contando cómo es que los coreanos también perciben la situación de Corea estando lejos de su propio país. O sea, sigue siendo su propio país. Vale la pena regresar a su país, a ese país que se encuentra dividido, donde no saben si iban a ser bien recibidos, donde no saben siquiera si sigue siendo su país. O sea, esos son temas que son tratados en esta novela. Ahora, la novela no les voy a desmentir, no es fácil de leer, es bastante larga. Lo he leído en inglés y me ha costado bastante. Tiene cuatrocientas... Sí, tiene cuatrocientos ochenta hojas prácticamente. Y tienes que irte acostumbrando bastante a los nombres, obviamente, pero más que a los nombres, a las situaciones y a ciertos términos japoneses que la autora decide mencionar en la novela. Y aparte que, obviamente, te encariñas bastante con algunos personajes. Y no todo es alegría ni todo es felicidad en esta novela, así que ya se pueden imaginar que muchas cosas... Sí, que muchas cosas horribles pasan. Pero en Japón hay discriminaciones hacia cualquiera que no sea japonés. Sí, japonés cien por ciento puro, pero tienen una riña bastante fuerte con Corea. Sí, por ejemplo, en Nekoyita habló, cuando leen chistes de japoneses, siempre los chistes acaban con remates marginando coreanos. Ahora, esto es incluso... Todos sabemos, creo que... Bueno, a estas alturas, creo que al leer este libro, te das cuenta más o menos de... Obviamente, tú idealizas a un país, pero es una idealización. Al final de cuentas, sabes que el país no va a ser como tú crees. Ah, ¿qué? ¿Porque nosotros hemos idealizado Japón? Sí, pero... Es el país más perfecto de todos, ¿no? Pero yo ya, o sea, antes de leer este libro, ya me había informado más o menos por dramas coreanos, por temas así bastante Corea-Japón, de que la relación Corea-Japón no es muy buena, igual que la relación China-Japón, por todo ese tema de la invasión. Pero ya leerlo y saber que, o sea, gran parte de esta historia es basada en testimonios de personas que tuvieron que pasar por esto, lo hace un poco más duro. Y también te recuerdan muchas cosas, a mí me recuerda particularmente muchas cosas, que Corea aún le sigue diciendo Japón que las acepte, que pida disculpas, como es el tema de las mujeres de confort, que hasta la fecha Japón sigue negando que lo hizo, que nunca pasó y que por lo tanto no tiene que pedir disculpas. Hasta la fecha. Hasta el momento de esta grabación sigue negando la existencia de las mujeres de confort. O como el tema de los experimentos que tuvo Japón. También es un tema bastante grave. Me gustó bastante que el libro hablara sobre esto y pudiéramos sentir como que otra faceta de los coreanos, porque cuando se menciona Corea, es como que Corea, la ola Hallyu, uy sí, los coreanos, el K-pop, los K-idols. Pero para llegar a hacer eso, Corea y los coreanos que han tenido que emigrar, han tenido que pasar muchas dificultades, que muchas veces no sabemos. Ahora, el lado negativo de este libro, creo que si bien es cierto, fue una investigación bastante buena, la historia está bastante buena, pero hay algunas partes que siento que son gratuitas, que siento que no van al caso, que digo, es como que hay una historia en especial que es mencionada en el libro, que no sé ni por qué viene, ni por qué va. Y ahí me quedé con cara de porlas. O sea, yo dije a la editora, no sé si le habrá dicho que le corte y la escritora dijo, no, pues me vale. Puede haber sido así. Finalmente, quiero agregar algo que sí me gustó bastante, que lo mencionaran, y es muy, pero muy importante, es el tema de la deshonor. Porque es como que me recordó, cuando lo leía estaba recordando a Mulan y diciendo, Mulan, nos vas a brindar deshonor, nos vas a brindar honor, perdón. Y conforme leía este libro decía, entendía muy bien por qué ciertas acciones de ciertos personajes, tú dices, pero no es tan malo. Pero si te pones a pensar en todo lo que nos van percibiendo acá, todo lo que nos van mostrando, mucho lo tiene que ver la deshonra. O sea, la reputación misma. Creo que es algo bastante... El honor. El honor. Ajá, la importancia que se le da el honor. Que mueve a muchos de estos personajes. Y bueno, ya no les puedo decir más, porque si no me voy a explayar, va a salir un video súper largo. Solo les puedo recomendar... Ya está súper largo. Ya está súper largo. Voy a sufrir en la edición. Solo les puedo recomendar que por favor lean Pachinko. Es un libro que deben leer. Les recomiendo muchísimo. Lo van a disfrutar. Lastimosamente, no está traducido hasta la fecha en español. Yo lo he tenido, como les digo, que tengo que leer en inglés. Este es un libro que una amiga me lo prestó el año pasado. Lo pueden encontrar acá en el país, en Perú. Lo pueden encontrar en Karoli Store. Así que allí lo pueden comprar. Está en inglés. Si saben leer inglés, se los recomiendo mucho, obviamente. Y cuando esté en español, les avisaré por el canal, porque lo he buscado y no hay. No hay en Twitter, en todos lados. No hay. Todavía no lo he traducido. Espero que en algún futuro lo traduzcan. Y ya. Eso es todo lo que les puedo decir de Pachinko. Es un libro que me ha gustado mucho. Me ha hecho sufrir, pero me ha encantado. Y bueno, ya saben, si les está gustando el canal, les estamos diciendo que por favor se suscriban al canal. Denle click a la campanita para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo video. Por favor, espero que esté sirviendo esa campanita. Y bueno, ya saben, todos nuestros enlaces a redes sociales se los dejamos abajo en la casilla de información. Y ya conmigo es hasta otro video. Chao. 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 ¡Gracias!